Hola mis queridos hermanos, de habla Ilda Miriam, bienvenidos de nuevo a mi canal, como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Si usted está visitando mi canal por primera vez y le interesa desarrollar sus facultades espirituales, los invito a suscribirse a mi canal en este momento y también darle a la campanita de notificación para que le notifiquen cuando yo subo un video. Hoy para ustedes les traigo un video muy especial y es de cómo protegerse, aparte de las tantas formas que yo les he enseñado en mi canal de cómo protegerse espiritualmente. Esta es una forma muy sencilla que ustedes pueden emplear para protegerse de malas energías y de malas vibraciones. Así que quédense conmigo. Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo. Ahora, sin más tardar, el video de hoy. ¿Cómo podemos protegernos de malas energías? Es muy sencillo y hay una forma de protegernos que tal vez muchos de ustedes saben o tal vez no saben, pero es cubriéndonos el ombligo. Sí, por el ombligo se absorben muchas, pero muchas energías negativas. Cuando estamos cerca de una persona y tiene bastante energía negativa, por el ombligo podemos absorber esa energía negativa de la otra persona, ya que cuando estamos hablando con una persona nos conectamos y sucede como un intercambio de energía. Ahí absorbemos la energía de la persona. Entonces, aparte de darnos baños de limpieza, aparte de protegernos con amuletos, debemos cubrirnos el ombligo. Como les expliqué, por ahí se absorbe mucha energía, penetra mucha energía. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de cubrirnos el ombligo? Anoten esto, espero que tengan su lápiz y su libreta. Lo que van a necesitar para esto, y lo pueden hacer diario, un algodón, o sea, una bolita de algodón, cascarilla, agua bendita, agua florida o aceite de oliva. Un aceite que no sea esencial, que no le irrite la piel. Ustedes van a tomar ese algodón, lo van a empapar con un poco de agua bendita o agua florida o su aceite preferido y le van a echar un poco de cascarilla. Van a coger ese algodón y se lo van a colocar en el mismo ombligo, o sea, cubriendo su ombligo. Van a tomar el algodón y se lo van a colocar en el ombligo. Y después van a coger dos curitas. Dos curitas. Pueden comprar una curita de las que son grandes, que le pueden cubrir el ombligo entero, o simplemente dos curitas. ¿Ustedes ven? Dos curitas normales. Y ustedes se las van a colocar, una en forma vertical y la otra en forma horizontal, o sea, formando una cruz. Y aquí, en el centro, va el algodón, o sea, en su ombligo, y ustedes se cubren el ombligo con estas dos curitas. ¿Cuánto tiempo se lo pueden dejar? Hasta que se bañen. Pero, como les repito, no necesariamente tienen que usar dos curitas como esta. Pueden usar una, de esas que cubren, que son más grandes, y cubrirse el ombligo con eso. Otra forma que usamos los espiritistas para protegernos de absorber demasiada energía negativa, es con un cinturón espiritual. Si ustedes visitan mi website, ahí en mi website pueden ver el cordón espiritual que yo preparo. Y este cordón me enseñaron unos guías espirituales de cómo prepararlo para amarrarse a la cintura. ¿Qué sucede cuando no amarramos la cintura? Corta la energía. Cualquier energía negativa que sea dirigida hacia ustedes, la corta y no penetra su cuerpo espiritual. Y es otra forma de protegerse. Si están interesados en el cordón espiritual, lo pueden conseguir en mi website, eSperatureHealer.com. Le voy a dejar aquí abajo el enlace. Pero es muy importante proteger nuestra energía, usar amuletos, pero cubrirse el ombligo es una forma extra de protección. Nunca estamos demasiado protegidos. Mientras más protección espiritual tenemos, mejor ir a limpieza espiritual, que yo siempre le estoy diciendo a ustedes, límpiense, límpiense, dense baño. Que es tan importante uno bañarse antes de acostarse con su cascarilla y colonia, que es tan sencillo. Es lo más sencillo que me pudieron revelar a mí. Mezclar cascarilla con colonia 1800, con agua y echarse ese baño. Pueden agregarle agua florida si lo desean. Si no tienen la colonia 1800, agregarle agua florida. La cosa es limpiarnos. O si no tienen nada de eso, darse un baño antes de acostarse. Bendecir el agua en nombre de Dios Todopoderoso, que esta agua me limpie. Limpie mi aura, limpie mi cuerpo espiritual y material de todas las malas energías. Ponerle su intención es muy importante también, porque las palabras tienen poder. Así que no se descuiden de su cuerpo espiritual. Usen sus amuletos. Límpiense a menudo. Limpien su casa. Limpien sus hijos. Despójense. Que siempre he dicho que la mala energía está a la orden del día. Y usted no sabe quién le está haciendo mal de ojo. Estamos en las redes sociales. Hay personas que ni siquiera ustedes saben que lo están siguiendo, porque no tienen foto en su perfil. No tienen su nombre. Simplemente miran la foto y le hacen mal de ojo. Señores, el mal de ojo es la brujería más grande que puede existir. Tenemos que cuidarnos. Hay personas buenas, pero también hay personas malas que simplemente nos envidian por nada, sin ningún motivo, sin ninguna razón. Simplemente que le molesta nuestro progreso. Piensan que lo que tenemos se lo estamos quitando a ello. Cuando no es así. Entonces hay que limpiarse, cuidarse, protegerse y limitar las cosas que uno divulga por las redes sociales. Si usted se compra un auto, usted que lo tiene que disfrutar, no tiene que enseñárselo a nadie. Y si lo quiere compartir con su familia, a su familia es que le tiene que enviar la foto. No ponerlo en las redes sociales. Hay personas que están mal de aquí y piensan que usted le está tirando, que usted le está echando cosas, enseñándole su auto, enseñándole su carro. Esas cosas materiales que usted quiere son suyas, son para su gusto, son para usted disfrutarla con su familia. No tiene que compartirla. Cuando no había redes sociales, no se lo enseñaban a nadie, sino cuando lo veían. Le decían, ay, qué lindo esto, qué bello, Dios te lo bendiga. Muy pocas personas en las redes sociales ven una foto que usted pone de algo que adquirió y le van a decir, Dios te lo bendiga. Muy pocas personas. Señores, la envidia es el sentimiento más feo que hay. Entonces tenemos que protegernos. Y la forma más sencilla, otra forma de tantas que yo les he enseñado a ustedes, sencilla de protegernos de malas energías, por si vamos a una fiesta, por si vamos a un supermarket, por si vamos de vacaciones, o vamos a estar rodeados de personas que no, no conocemos su energía. Coger su algodoncito, cubrirse su ombligo y ponerse sus dos curitas. Y ya está limitando la clase de energía que usted absorbe. Esto lo saben los espiritistas hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo siempre veía a mi mamá, era con una cinta, con un pañuelo rojo amarrado en la cintura. Ahora, yo sabía, mi intuición me decía, que cuando mi mamá se amarraba ese pañuelo a la cintura, yo la veía vestida de blanco. Ella se vestía de blanco, su falda blanca, su blusa blanca, y se amarraba la cintura con ese pañuelo rojo. Pero yo percibía como que algo estaba pasando. Ella tal vez sentía algo y ahí se amarraba su pañuelo para protegerse. Y después con el tiempo, mis guías espirituales me revelaron ese cordón espiritual. Después los misterios me hablaron acerca de eso también. Hay dos formas. Yo lo preparo en dos formas distintas. Pero el que yo tengo en mi website es uno que ustedes pueden ordenar. Me tienen que mandar su medida, me tienen que mandar su nombre, su fecha y nacimiento. Y yo se lo preparo, se lo bendigo, se los santiguo. Y ustedes lo usan todos los días. Se ponen su cinta en la cintura, se ponen su ropa y nadie lo ve. Y están protegidas. Y pueden acompañar eso con el algodón y la oscuridad en el ombligo. Y tiene doble protección. Si ese cordón por alguna razón se le cae, déjelo. Porque de algo la libró. Pero cuídense, mis queridos. Cuídense. Hay mucha envidia. Hay mucha amaldad. Lamentablemente, tristemente, vivimos en un mundo donde hay personas que no nos quieren ver progresar. No tienen que tener una razón específica. Hay personas que me dicen a mí, pero yo no le he dicho nada a nadie. Y yo le contesto, no necesariamente tiene que hacerle nada. Son personas que tal vez tienen algunos problemas mentales, se sienten inferior y le cogen con uno. Entonces, a cuidarnos, a protegernos y proteger a sus hijos. Eso también se lo pueden hacer a los niños. Le pueden poner su algodoncito con su curita, cubrirle su ombliguito. Si es un niño sensitivo que recoge muchas malas energías. Y como dije, cuando uno va a viajar, porque no vamos a sentar en un avión con muchas personas y no sabemos qué clase de energía. Y yo siempre digo, el 75% o cuidado sin más de las personas, no se limpian. Muchas personas que usted le habla de limpieza espiritual y ni siquiera saben. Hay personas que yo le pregunto, ¿y cómo tú te limpias? Yo con un sage o el palo santo, señores, eso no limpia. La salvia seca, la que se quema. Y el palo santo, eso no limpia. Eso no limpia su casa ni lo limpia usted. A lo contrario, cuando usted pasa, esa salvia seca por su casa, alborota lo que hay. Yo siempre digo, después que usted limpia su casa, quema un incenso. Puede pasar palo santo, puede pasar incenso de iglesia, puede pasar copal, puede quemar la mirra con incenso de iglesia para bendecir su casa. La salvia seca, yo solamente la uso para mis pulsas, para mis cadenas, para limpiarlas de mala energía. Si hay un sillón donde se sentó una persona y yo siento que esa persona dejó alguna energía media pesada ahí, entonces yo lo limpio con eso. Pero después, para limpiar mi casa, nada de nada. Se lo digo y lo he escuchado de muchas personas y lo he visto, lo he percibido. Pero, donde hay energía negativa y usted pasa la salvia, el ambiente se pone mucho más pesado. Así que, cuídense, protéjanse su dos curita con un algodón, es lo más sencillo. Aunque hay personas que hasta esto le cuesta hacer. Porque hay gente que me dice a mí, ay Dios mío, yo me tengo que bañar todos los días. Yo me quedo con la boca abierta, digo, gran poder de Dios. Bañarse todos los días. Cuando yo me baño dos y tres y hasta cuatro veces, si es necesario. Si yo estoy acostada y percibí una energía que no está muy bien, yo me paro a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana y yo me baño si me tengo que bañar. Yo no tengo que ver. Yo me baño. Así que, para las personas que van a preguntar, ay, yo me tengo que poner eso todos los días. La energía está donde quiera. La mala energía está donde quiera. Si se quiere proteger, protéjase. Si no se quiere proteger, tampoco. Pero después no se esté quejando. Espero que este video y este consejo que le traje hoy de cómo protegerse cubriéndose el ombligo, le sirva de mucho. El cual es mi propósito. Ayudarle a ustedes a cuidarse y a protegerse espiritualmente. Si este video a usted le gustó, no se olvide compartirlo, darle un like y suscribirse a mi canal. Y si en algún momento le interesa obtener una consulta de investigación espiritual conmigo, puede visitar el enlace que le dejo acá y ahí puede obtener mis productos y también obtener su consulta. Los quiero mucho. Le pido a Dios y a la 21 División que me lo bendigan siempre. A ustedes y a su familia. Y como siempre le deseo mucha paz, mucha luz y mucho progreso.